Pero que es lo que está calentando las redes hoy y ayer, y lleva como dos días en esto, que la gente no hace otra cosa que compararse de hace 10 años ahora, el reto de los 10 años. Todo el mundo subiendo su foto, ayer yo subí la mía de bobo que soy, porque no me enteré de lo que está detrás de ese reto alegadamente, según comentan los estudiosos y los informáticos del mundo. ¡Qué fuerte! Con esto se cierra, caballero, este es el cierre. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte todo! Yo te digo a ti que es... Bueno, la gente se ha puesto creativa. Este reto, por ejemplo, está muy bueno. 10 años, hace 10 años el libreto de abastecimiento y ahora tienes la fustan. Las celebridades puestas a dedos también se suman. Ahí está. Machi, mi vida. Oye, qué linda, caballero. Mira qué jabuco tenía en el 2009 y la cartera, pero ahora no puede guardar tanto material. Bueno, ya se lo cargan por sacos, los escoltas. Manolito se encarga de sacar por atrás los sacos. Mira a este hombre, mira, al ilegítimo, al presidente ilegítimo de Venezuela. No. Y esta, por favor. Y esta, por favor. Y esta, no, 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 no. En el 2009. En el 2019 y por siempre, Mariscones S.A. ¡Bravo! Hablando de Maduro, ¿viste que Maduro volvió? Dice que fue al futuro y volvió. ¿Eh? Y que del futuro lo vio todo y vio que todo va a salir bien. ¿Tú viste eso? Caballero, entre Juan Gabriel que regresa, Camilo que aparece, este hombre que viaja al futuro y regresa. ¿Pero en qué mundo estamos? Pero, 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 mira, escucha a Maduro, míralo y ve, escucha. Certeza de que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. Tenga la certeza. No podrá un puñado de inmaduros, improvisadores, dañar la vida republicana de Venezuela. No podrá. Tenga la seguridad. Se los digo con certeza. Certeza. Yo ya fui al futuro y volví. ¡Ay! ¡Para ahí! Y vi que todo sale bien. Y todo sale bien. A mí me encanta dicen los inmaduros. Los inmaduros son los que no son maduros como él. Los que no los siguen a él. La, la oposición venezolana. Sí, ponme los artistas, por favor. La oposición venezolana, eh, son inmaduros entonces. Ya no son disidentes. Bueno, mira. El autor de este es Sandy. ¿Eh? El autor de este es Sandy. Eso lo hizo él. Esto me va a traer problema a mí. ¿Por qué ustedes me quieren echar a fajar a mí con la gente? Menos mal que nadie conoce a Sandy. Pero esto lo subió él. ¿Eh? Lo subió él. Claro. Este es su propio sitio. Como cada artista ha puesto su challenge. Este es su propio challenge. Bueno, mira, pollito tropical se suma a... Se suma a este reto. Usted, espero que esto no sea falso. Espero que esto no sea falso porque me van a traer un problema. Los presidentes, tabecadero, que todo el mundo ha entrado en esto. Mira esto. Mira esto. 2010, 2009, 2019. Pero, 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 ¿quién es? ¿Qué está detrás? No, 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 no. Los artista... Eh... Ganó en carne. Ganó en colesterol bueno. Colesterol del bueno. Bueno, nada. Eh, todo el mundo de... Esto no puede ser. Esto no es. Esto no es. Esto no puede ser. No, 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 no. Esto no es un reto serio. Esto no puede ser un reto serio. Pero, 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 por favor. Pero basta ya. Pero, 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 por la juventud marquista. Cristiana, lo que se me ha dedicado, se me ha tirado directamente. Es una rosa blanca ya, ¿no? Bueno, eh, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Los, eh, esta gente, los programadores, los informáticos, ah, dice que esto puede ser una estrategia para probar en las redes sociales, específicamente en Instagram, en Facebook, los algoritmos, los algoritmos que Facebook está tratando, Mark Zuckerberg y toda su comitiva, que están tratando de probar hace mucho tiempo los algoritmos estos de reconocimiento facial. Y que esta comparación de una foto de hace 10 años, una foto actual, podría estar sirviendo para, eh, actualizar como las bases y probar este algoritmo. Y que se lo estamos haciendo de gratiñán a todo el mundo con el cuento de que, ay, qué divertido, qué divertido. Claro, aquí, a este no le cogieron nada. A este sí no le cogieron ni un dato, ni un nada, ni un algoritmo, ni nada, porque aquí no se parece en nada. Aquí no hay un, pero además en el traje blanco se me pierden todos los ratos. Esta es la canciller. Ay, chica, mira, la prima de Maduro. Otra madurista. Qué locura. Bueno, usted lo sabe. Hay quien dice, hay otra versión que dice que todo esto es para actualizar las bases de datos del FBI de la CIA y que todos nos estamos entregando. Esto no lo inventó nadie. Esto lo inventaron la gente de Microsoft hace rato con aquellos jueguitos que te ponen, que te salen todavía. Que, cómo vas a lucir dentro de 25 años y tú te inscribes ahí por la foto. Cómo, a qué celebridad te parece. Todo eso es lo mismo. Y están alertando de que esto, no pueden estar cogiendo para esto todo. Así que, por eso, y haciendo honor al estudio que hice, de lo que hablamos aquí, de cuando la gente cumple 40 años, la andropausia, y todo lo que sucede, he decidido subir mi nuevo reto de los 10 años. Vamos, hay que joderse. A ver, a ver la CIA, qué es lo que va a hacer con esta información mía. ¿Eh? ¿Qué va a hacer la CIA con esta información? Caballero, ya quítamelo, por favor, que me deprime. Esto me deprime tremendamente. Me parece que estoy en Hallover Beach, en la playa nudista. Y en la playa nudista.